Víctima de robo de moto recuperó su vehículo tras retener a dos menores. Desde la unidad regional 10 informan que personal policial fue comisionado a calle Posadas al 600 de nuestra ciudad, lugar donde un hombre de 33 años retuvo a dos menores de edad de entre 13 y 16 años, quienes fueron los autores de la sustracción de su motocicleta marca Honda Viz color gris. Informan que la motocicleta fue sustraída en calle Centenario al 2300. Se realizó constancia con juzgado de menores intervinientes, quienes ordenan directivas a seguir.